Los altos niveles de arsénico encontrados en el agua mineral de Peñafiel es una señal de alerta que debe obligar a la industria a tratar sus aguas residuales para que no siga la contaminación de ríos y otros cuerpos de agua, reconoció el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén González. Es un gran desorden, lo que hay, no hemos visto campañas de plantas de tratamiento, no hemos visto campañas de hacer obligatoria la ley porque también a su vez los mismos gobiernos nos han fallado en el tema de tratamientos de agua. La empresa Peñafiel tiene tres plantas, Tlajomulco en Jalisco, Chalostoc en el Estado de México y la de Tehuacán. Esta última sigue siendo la de mayor producción de agua mineral que se obtiene de su manantial. La Cámara Alimenticia de Jalisco pone a disposición de esta empresa su laboratorio, si fuera necesario para su planta de Tlajomulco, a fin de verificar si los niveles de arsénico de sus bebidas están fuera de la norma. Con información de Georgina García, Señal Informativa.